Tú, somos sin novio Posí llamas Posí Y yo, Celé, es un vídeo guapo ahí ¿Un vídeo guapo? Bueno... ¿Cómo estamos? Vamos a ver cómo estamos antes Ahí ves... Toco nube guapa Y yo mi cámara en la molla ¿En la molla? Esto soy yo, esto es algo Vamos a ir a buscar gente que está perdida por aquí Hola Shhh... Hola Hola Soy tu cámara Digo, tu menstruación Dame un besito ¿Estamos en Londres? Se nota que estamos en Londres ya Que fea eres Vamos para allá Vamos a buscar Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Ellos durmiendo aquí A ver ¿Quieres un vídeo? Hey Oye, que no lo puedo doblar, ¿verdad? Sacaré estos guapo ahí Tú ya has falido muchas veces, coño No, chupe cámara ¿Dónde está esta gente, coño? Hola Que vídeo guapo Tu amiga está sobando Vamos a putear ¿Sí? ¿Sí? Hola Jejejeje ¿Estás guapo cuando te veas diciendo? Puta madre Ya, otra vez está aquí Laura Que hay que chupacamar aéreo Este Tony sobado ¿Estás o nuestra? ¡Ah! Mira, ha hecho un vídeo Ya la clara ahí Nada, nada Me despido Desde aquí, desde el audio